Luego de disfrutar de la práctica de yoga, vinimos hasta el parador Gonguana para disfrutar, seguir disfrutando de esta super noche con esta super luna, acá con Fabricio que nos va a contar cuáles son las características que tiene el lugar, sobre todo de noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, así como decías vos, estamos disfrutando de esta hermosa noche acá en Gonguana, en la calle Costanera y 40, una noche divina tenemos para que la gente se acerque a disfrutar. La verdad, hermoso. Nos avisaron que vengamos que hoy se iba a ver la luna, la salida de la luna, espectacular, así que bárbaro y vinimos a aprovechar a verlo de acá arriba de Gonguana que se ve espectacular, hermoso, la verdad. Bien, esta super luna trae mucha energía, las vimos ustedes que estaban muy concentradas cuando estaba recién apareciendo. Sí, la verdad que cuando aparecía es verdad, me llamó mucho la atención y estábamos concentradas mirándola como algo sorprendente, muy lindo, muy lindo. Y desde acá arriba, mejor la veíamos, hermosa. En este lugar tiene una vista privilegiada y además uno puede pasar a tomar unos tragos o comer algo también, ¿no? Sí, nosotros hace varios años ya que venimos acá, bueno, estamos ahí en las carpas durante el día y bueno, la verdad que tenemos una atención bárbara y muchísimos años que conocemos a toda esta gente y acá también la vista es fabulosa, fabulosa. La gente se acerca no solo para estar durante el día, sino también para aprovechar el atardecer y comer unas papas, tomar unos tragos. ¿Ustedes tienen algunas promociones vigentes? Sí, sí, tenemos unas promociones de, bueno, tenemos un horario de 5 a 7 de la tarde, tenemos dos por uno lo que son daiquiris, caipiriñas y algunos otros tragos más también. Bueno, que se acerque a la gente y que los descubra, ¿no? Sí, que se acerque a la gente y que los descubra y que vengan a enamorarse de esta noche hermosa, de este lugar divino y de la buena atención y del buen clima que se vive acá en este parador con Juana que es muy lindo y muy tranquilo y es para descansar y para disfrutar sobre todo la vista que hay al mar en esta noche. Hoy vinimos más que nada para estar en este momento, pero por ahí sí, algunas noches que esté lindo, venimos. Venimos a comer algo o a tomar algo, ¿viste? Es un lugar para aprovechar, tanto de día como de noche. Sí, sí, sí. De día es cuando más se lo aprovechamos, porque bueno, nos pasamos casi todo el día en la playa, comemos acá, venimos, nada, estamos mucho tiempo acá. Contanos además, ¿qué pueden encontrar para comer? La gente a la noche opta por ahí por platos más gourmet, ¿no? Como el salmón rosado, comen lomos al champiñón, pastas, por sobre todo también pastas caseras que se elaboran acá mismo. También la gente a veces viene a tomar un refresco, a tomarse una cerveza, con unas papas, con unos maní, a disfrutar de la noche. Postres también, después, obvio, ¿no? Los clásicos como el flan con dulce de leche, con crema, tenés helado. Hay tortas también, muy ricas. La salva negra, que es una de mis preferidas, es buenísima. Bueno, entonces la idea es venir hasta acá, hasta el parador, que está ubicado en... El parador está ubicado acá, en Cuarenta y Costanera, de Las Toninas. Están todos invitados. Muchas gracias a todos los que vienen, a los clientes, a la gente y que se acerquen a conocer el lugar. ¡Suscríbete al canal!